hola amigos bienvenidos a mi canal yo me llamo leo sandoval si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas en mis redes sociales ya sabes que el botoncito para que te suscribas a este canal está aquí arriba en la esquina en la cajita de descripciones de este vídeo está mi instagram mi facebook mi google plus todas esas redes sociales que utilizo suscríbanse por favor ya saben que eso me ayudó a mí bastante para seguir haciendo ese tipo de vídeos y pues para entretenerlos un poquito más hoy déjenme hablar un poquito más despacio porque ya me dijeron que estoy hablando que hablo demasiado rápido no lo rápido simplemente así hablo así que voy a tratar de hablar un poquito más despacio para que la gente me entienda bueno hoy chicas les traigo un vídeo bien padre que me han estado pidiendo desde hace bastante tiempo y es el vídeo de cómo utilizar las brochas ok hoy les traigo este vídeo les voy a poner aquí las explicaciones de para qué es la brocha donde se tiene que usar si se están fijando hoy traigo un poquito más de maquillaje más de lo normal que usualmente uso porque esto es demasiado para mí traigo hasta sombra miren porque estaba ahí jugando la luz está bien fuerte estaba jugando con las brochas así que me empecé a pinturajear espero que les guste si están viendo un poquito de maquillaje hace bastante diferencia en las personas así que chicas ustedes lo pueden hacer también píndense siéntanse bonitas pónganse su sombra pónganse sus pestañas pónganse su labial todo lo que quieran utilizar y listo así es que chicas comenten en la cajita de comentarios lo que opinan del vídeo de qué les pareció el tutorial espero que les guste son bastante están listas comenzamos vamos a ver este vídeo vamos ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.